Decíamos que teníamos alguien enganchado y tenemos el placer de saludar a Ricardo Botana, que es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. ¿Por qué? Porque es cada vez más difícil, cada vez más difícil, alquilar a nuestra ciudad de Buenos Aires. Tenemos una ley que no ha sido derogada aún, una ley muy compleja, que pone a la gente cada vez más lejos de la posibilidad de alquilar. Y a muchos se les vence el contrato y muchos están con la soga del cuello, hay que decirlo así, porque no solo a los graves problemas económicos que tiene la Argentina se le suma este problema que tiene que ver con la necesidad habitacional de muchos. Es muy difícil alquilar y por eso estamos comunicados, decía, con Ricardo Botana, para que nos cuente un poco, nada, que nos cuente los vericuetos y lo difícil que se les está haciendo vivir a sus representados. Él es presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Ricardo Botana, Raúl Vázquez, te saluda de este lado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Saludos a todos. Muy bien, un placer y te agradezco que estés del otro lado. Vos sabés que es importante hablar con gente como vos y tener la palabra de justamente los representantes de los inquilinos que la están pasando muy mal. Contame en qué situación están, porque se les está por vencer a muchos el alquiler y muchos no tienen dónde ir, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, ya bastante castigados están con este aumento anual, ¿no? Digamos, los contratos que entraron con la nueva ley, que está, digamos, este ajuste anual, ahora hoy en día está en el 96%, prácticamente. Todo indica que va a llegar al 100% en poco tiempo, ¿no? Pero eso es, digamos, con la gente que tiene un contrato vigente. Después la gente que se termina el contrato, como bien señalás, ahí, digamos, no hay un tope. Por lo general se está más o menos aplicando ese aumento, como si, digamos, la persona tendría un contrato, digamos, que no estaría venciendo, ¿no? Que se tendría que aplicar nuevamente eso. Pero en muchos casos se les aumentan un poco más, ¿no? Un 150, 120, 130 también estamos viendo, ¿no? Vos sabés que... Muy caro. Es muy caro. Es realmente terrible. Es un tema para tomar ya por las astas, porque es muy complejo. Vos sabés que los rumores de suspensión, o inclusive de derogación de la ley vigente de alquileres, bueno, llenó de incertidumbre no solo a los propietarios sino que también a las cámaras, ¿no? De inmobiliarios. Y se está afectando un eslabón muy complejo que tiene que ver justamente con la unión de la posibilidad de alquilar y de poner en el alquiler. Digamos, hay miedo de los dos lados, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo viven realmente? Porque también uno a veces se pone en la piel de aquel tipo grande que tiene un departamentito para alquilar porque no llega a fin de mes. Yo conozco muchos familiares y familiares de amigos cuyos padres tienen un departamentito que le suman el alquiler a la jubilación para vivir. No hay gente que tiene 70 propiedades, ¿viste? Y también tienen ese temor, ¿no? A que se le alquile su departamento y que no lo puedan aumentar por un año o por dos o por tres o que... Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que la inflación esté muy compleja también en este país y eso hace que sea difícil para todos. Sí, sí, dos cuestiones. A ver, por más que tengamos la mejor ley de alquileres y tenemos esta base con esta inflación totalmente... Sí, 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 absolutamente. ...es descontrolada y vamos a tener muchísimos problemas por más que tengamos la ley que tengamos. Yo cuando, la primera vez, mi primer contacto con esta ONG, la Unión Argentina de Alquilinos, por el año 2004, era muy común ver a locatarios que firmaban uno o dos contratos y después pasaban los años y firmaban más contratos. Se reunían al final de año y retocaban de común acuerdo el cano locativo con una inflación más o menos controlada. Ahora, con esta base, la inflación esté totalmente descontrolada. Es muy difícil, aunque tengamos la mejor ley del mundo. Y después otra cuestión, que voy a lo que señalaba Raúl, se legisló sin ver todo el mapa entero. Ah, claro. Esta cuestión del jubilado, que tiene un solo inmueble, que se le exija que se haga monotributista para poder hacer la factura, bueno, todo eso no se tuvo en cuenta. Digamos, no se vio todo el mapa entero y bueno, estas son las consecuencias. Mucha gente decidió venderlo, no se vende, pero ya lo sacaron del mercado. Muchos están ingresando los inmuebles a estas plataformas de alquileres temporarios porque cobran en dólares, tienen más rentabilidad y todo eso hace que la oferta se vaya retrayendo en todos los grandes centros urbanos del país. Y con un agravante que ahora estamos viendo, había inmuebles que no estaban ni a la venta ni eran alquilados, porque estaban en un estado deplorable. Lo que hacen es, como quien dice, un lavado de cara y los ingresan al mercado de alquileres. Entonces, el equinieno después se encuentra pagando algo carísimo y después a los dos meses se da cuenta que tiene problemas estructurales, de humedad, y bueno, y ahí es todo una tormenta perfecta, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay una cuestión también que es importante que justamente, hablando de estos rumores, de que si se deroga, se suspende o no, y bueno, todas estas cuestiones que veníamos hablando, no le hacen bien al inquilino, que también hay que decirlo, es la parte más débil de esta cadena, ¿no? Estamos hablando del lugar donde van a vivir y donde es el techo bajo el cual duermen, digamos, no es poco, ¿no? No, no, estamos hablando de familias y ese rumor que se filtró que iban a derogar una ley por decreto, cosa que realmente es algo muy que Rosa le encontró inconstitucionalidad, habría que verlo bien, digamos, yo me imagino una derogación de una ley cuando hay, no sé, una ley, digamos, en orden a la salud pública que justo quedó, digamos, en una situación que ejecutarla afectaría a la salud pública, bueno, en esos casos sí, pero en esto, si bien es muy complicado, digamos, no es la vía, eso hay que modificarlo en el Congreso, ahora ese rumor hizo que muchos contratos se cayeran y mucha gente estaba con ingresar un inmueble y no pudo ingresar, tuvo que esperar dos o tres semanas, en ese interés ya le subieron lo que iba, digamos, si no firmó nada antes, le subieron lo que iba a ser el canon locativo, o sea, realmente eso hizo mucho daño, ese rumor, que obviamente, pues no se hizo, después no van a derogar la ley por decreto, pero bueno, todo conspira siempre, lamentablemente, con la parte más débil que se inquilina. Hay un número que asusta, y vos me podrás confirmarlo o no, digo, se decía que en la Ciudad de Buenos Aires no llegan a los 1.500, a las 1.500 propiedades en alquiler, que es un número tremendamente chico, ¿esto es cierto? La otra vez, pudimos corroborar un dato, entiendo que debe ir más o menos, ese número cambia mucho, pero hay muy poca, hay muy poca oferta, había gente que estaba, en los 1.900, estaba buscando unos pH que querían, y sí, había en la Ciudad de Buenos Aires y pH había menos de 200, había 180, o sea, cosa que es bajísima, tremendo, para la Ciudad de Buenos Aires y es inmensa, y obviamente hay muchísimas viviendas, pero sí, sí, la verdad que está muy complicado porque está creciendo cada vez estos alquileres temporarios que van moviendo la aguja. ¿Ustedes plantean algún, tienen alguna idea que puedan aportar, o han aportado, o han tenido contactos, porque yo me imagino que el cambio, si es que se tiene que haber un cambio, debería ser, digo yo, de a poco, paulatino, digamos, o a mediano plazo, porque digo, si el inquilino en un contexto económico como el que estamos viviendo se le da vía libre a la libre negociación, que es lo que a veces empieza a suceder, porque se empieza a laburar por fuera de la ley, ¿no? Y habiendo tan poca oferta de alquileres, bueno, queda en manos del inquilino cobrar lo que, del locatario y cobrar lo que quiera también, ¿no? ¿De qué manera están manejando esto o cómo se están contactando y con quién para que esto de alguna manera llegue a buen puerto? Bueno, nosotros es un momento que nos reunimos con autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat tratando de que algunas partes de la ley que realmente están plasmadas y no se avanzó mucho, como por ejemplo, digo, el tema de resolución alternativa de conflictos, que hay todo un capítulo en la nueva ley, que eso ayudaría quizás al inquilino cuando se rompe, no sé, la estufa, el telefón, que mande una carta documento y el propietario no le da bolilla, digamos, en última instancia se tiene que ir a la justicia, por eso que ningún abogado lo va a agarrar por los montos y eso, entonces, este sistema de arbitraje que está plasmado en la ley, tampoco se lo vistó, no se trabajó con las provincias, con los autónomos para que eso pueda ser un alivio para el inquilino y una vía rápida para tratar de resolver el conflicto, bueno, eso tampoco se hizo. Y después, bueno, la ley tiene cuestiones que también lo plasmamos como el tema de las garantías, que si bien están enumeradas, tampoco se reglamentó eso ni se fomentó, hay muchas cosas que quizás parece que se legisló para la tribuna y después no se avanzó con eso. Entiendo. Y después, bueno, obviamente, si se modifica la ley hay que tratar de crear algún incentivo fiscal también para que los locadores se devuelvan a volcar todos esos inmuebles que se fueron del mercado de alquileres comunes digamos, en los tres años para tratar de solucionar este tema y obviamente con la posibilidad de generar créditos realmente accesibles para personas que digamos asalariados que tengan acceso a eso. ¿Ha lanzado algo el gobierno de la ciudad? ¿Usted cómo ven esta cuestión que el gobierno ha planteado algunos beneficios tanto para los que los proyectos como los inquilinos? ¿Lo ven viable? ¿Cómo lo ven? Sí, son como a ver es como sale una garantía obviamente después eso hay que pagarlo pero bueno a ver se están ocupando también están viendo la posibilidad de ayudarlos es otra otra forma más la verdad que no sé bien con cuál es el los montos que tienen que pagar los inquilinos pero bueno a ver eso es otra herramienta más puede llegar a funcionar eso lo veremos en el tiempo también el gobierno de la ciudad tenía un servicio que eso me pareció muy interesante no sé si ahora creo que sí que está vigente pero bueno quizás hay pocos números que es para certificar un contrato de locación que era gratuito ¿no? Sí, sí, sí vos sabés Ricardo que bueno una de las propuestas que han surgido a partir de la cámara también inmobiliaria es reducir la duración de los contratos de 3 a 2 años de incluir varios índices de actualización alternativos como bueno el coeficiente de salario sin inflación y obviamente actualizar el contrato cada 6 meses en lugar de cada año ¿ustedes están de acuerdo en eso o ven por lo menos una base sobre la cual discutir? A ver eso era antes de la ley lo que se fijaba digamos estaba prohibido la indexación con la indexación nosotros siempre tuvimos mucho cuidado mucho cuidado quiero decir porque nos hacía mucho ruido sobre todo lamentablemente un país con este tipo de inflación que a veces se descontrola como ahora dejar librado rompe el mercado eso lo rompe claro la verdad que siempre nos hizo mucho ruido antes lo que se hacía se fijaba un contrato estaban fijos los montos y había un aumento cada 6 meses ahora volver a eso en este contexto la verdad que no sé tendría que ser algo paulatino como señalas vos Raúl pero eso dentro de todo funcionaba 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 por lo menos había la posibilidad de un acuerdo por lo menos estaba esa posibilidad el ingenio se obligaba si los 2 años me parece que son poco sobre todo cuando hablamos con familia con chicos en la escuela digamos 3 años da cierta tranquilidad pero el tema anterior digamos con la nueva con la ley vieja por lo menos el ingenio sabía lo que iba a pagar y firmaba veía sus posibilidades más o menos sabía lo que iba a pagar digamos no estaba también este nivel de inflación o sea pero hoy en día volver así el tema pasa estrictamente porque la inflación ha roto el mercado de una manera descomunal no solo ha vaciado los bolsillos de los argentinos sino que ha llenado de incertidumbre a gente como ustedes creo que la inflación es el gran el gran gran problema en este sentido porque la ley se puede manejar o no se puede modificar algunas cuestiones para favorecer más a uno u otro sector pero la inflación te rompe cualquier contrato pero totalmente y es lo que yo comentaba con anterioridad antes con una inflación más o menos obviamente alta pero controlada incluso comercios después digamos comercios chicos no firmaban más contratos o sea se reunían todos los fines de año y retocaban el alquiler pero se podía seguir adelante y la ley era la anterior antes incluso que se modifique el código la ley la famosa ley de Alfonsín la 23 098 y funcionaba o sea obviamente siempre el mínimo le costó pero pero no no lo que estamos viendo ahora que no hay no hay no hay nada o sea las personas cuando se está por terminar la angustia terrible y lamentablemente lo vemos todos los días y nos consultan de todas de todas las partes del país y es siempre la misma problemática en los grandes centros urbanos así es así es Ricardo ha sido muy amable enredarnos este ratito y seguramente este tema lamentablemente seguirá estando en un punto muy álgido y en ese sentido por eso volveremos seguramente a convocarte dale seguramente bueno gracias por la invitación saludos a todos y buen fin de semana gracias a vos viejo era Ricardo Botana presidente de la asociación de inquilinos planteando nada hace poquito hablamos con el presidente de la cámara inmobiliaria escuchando las dos partes y las dos partes están complicadas de verdad así que este nada políticos a las cosas por favor a las cosas o a las cosas Gracias.